¡Chavos! ¡Chavos! ¡Buen día! ¿Cómo están? Otro día más por ustedes. Ya estamos aquí. Es domingo por la mañana. Acabo de ir a jugar y la verdad fue un lamentable hecho en la mañana porque nuestro equipo se peleó. Sí, se peleó así a golpe de mano y tijera, así totalmente. Me agarré burracarranas. Sí, muy mal. Ya ves, todo es rano. Sí, muy mal. Buenos días hasta aquí, hasta otra colonia, ya saben, otra colonia de aquí de Nuevo Guanajuato. Para Fernanda Martínez, ¿cómo estás, Chava? Mucho gusto. Y también buenos días hasta Los Ángeles, California, para Miss Honey B.D. y su hermano Saúl, que fue quien le recomendó nuestro canal. Sí, muy bien, chavos. Sí, muy bien, chavos. Y para ahí bien, pues pasando, ¿verdad? Para el chile, chiqui, baby. Muy bien, ¿cómo están? Otro día más con ustedes, chavos. Vean, esta es la... Esta les vamos a enseñar la... La otra vista. La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda. De aquí del Menudinsky, ¿verdad? Es que hoy nos estacionamos en otra parte. Pero vean, este es el templo. Y es algo como que un mercado sobre ruedas, porque eso no es normal que esté así. Entonces, todos los puestos son... Se pone como una placita, ¿sí? Sí, un mercado sobre ruedas. Por eso está así, todo eso. Sí. Entonces, es la hora de bailar. ¡Ay, no! En camino, en camino. Va en camino. Yo, ahorita vengo. Va en camino por... A ver si me cano aquí, este templo, en realidad. Y está más o menos por ahí por donde está la de esta amarilla. ¡Ah, perdona nieve! Esa chava, nada más que yo voy a dar la vuelta. Uy, no, ya haciendo tiempo. No había gente raro, pero no había gente. Ay, perdón. Y este... Ya tengo un ratote, tengo las manos ya congeladas. Papá. Uno no se da ni cuenta. Vuelta, vuelta, vuelta. Ya llegamos a la casa. Y esto está muy de flojera el día de hoy. ¿Verdad, baby? Sí. ¡Ay, ay! ¡Ah, esa ya se subió! Sí, miren cómo se subió. Ahí viene la tornado. Ahí viene Trashmania. ¡No! De hecho, ya casi le quedó la ropa de Zuni, mira. ¿Qué pasó, Pansan? Ay, no, ya puras peleas, suelta, no. Ya tuve suficiente ayer con la de Mike Weather, ¿eh? Es que le ando hablando y siempre que le digo, baby, nada más dice que sí, baby, baby. Dice, es que Suki no me deja levantar. Así que como Suki está aquí deteniéndola en un punto de presión donde si se mueve la Suki, Adriana se puede hasta romper un hueso o algo. ¿Verdad, amor? Así como le hizo, así con la cara. Así, ¿verdad qué se llama? Bueno, ahí se puede ver en realidad que Adriana se acaba de levantar. A ver, levántate los lentes, amor. De hecho, viene en modo automático, yo creo. Sí, vengo así. Ay, no, es que me dormí tan. Dice, fíjense, para... Como que para resegarme. Ah, yo venía aquí. Es que venía para allá, para Altacia, chavo, pero no tiene que saber dónde voy. No, para... O venía platicando con ustedes, celebrar la onda. No, también es por la calle, si querían. ¿Ya estás en los todos? No, sí. Es que hágate cuenta que me dice, ay, estoy dormida tan a gusto, ni en la noche puedo dormir así, fíjate. Así como para reprocharme de que la desperté. ¿Verdad? Sí. Entonces ya no vamos para Torrelanda, ¿no? No. Para Walmart, pues no, no. Bueno, pero ya en realidad, ¿se acuerdan de ayer? Ayer que, este, no pudimos entrar al cine porque a esas chavas ya no le dan nada. Ay, no, 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 nada de que no podemos ni de que yo. No quisimos los dos. No, tú. Yo sí tenía toda la actitud. A ver cómo me pegan. Y solamente le hago bolitas, sí. A bolitas. Este, bueno, venimos para... A un gym abandonado. Sí, casual, domingo, a las 3.15. Un gym abandonado, ¿verdad? Sí. Este, bueno, pero como les decía, vamos a ir a Altacia para ir al Cinépolis. A probar el Cinépolis, el nuevo. Este, y como el chavo nos dijo que nos iba a cambiar los boletos, sí, este, vamos a ir a cambiarlos para el día de hoy. Pues si no nos quiere cambiar, lo vamos a linchar ahí en ese momento. Porque él dijo, él dijo, este, yo se los cambio mañana, nada más vengan después de las 3.00. Entonces ya son las 3.15 y pues, ascudimos a las 8.00, ¿verdad? No, pues, en serio, qué servicio, señores, qué servicio. Ya estamos reconsiderando, de verdad, ahora sí, cardíaco, Cinépolis. Ay, sí. Nos vamos a quedar a, ¿cuántas visitas del otro, de Sol Dorado? O sea, bueno, lo alternamos, ¿no? Sí, una vez aquí y uno desayaba, es... Bueno, es que también hay que ver cuánto nos dura la gasolina de esa, de ese lugar. Porque si no nos dura lo que nos dura la ciudad, pues, nosotros seguiremos yendo al... ¿No se lo lo rompen? Ah, ya se lo olvidó. Entonces, este, pues, a ver qué tal. Sí, pero hagan cuenta que, por ejemplo, en la Uxogaz, ahí no roban, no roban la gasolina. Y en la Uxogaz, en muchas otras, sí roban. Así como roban como centavos por litro, pero ya a gran dimensión y es mucho dinero. Bueno, nosotros jugamos gran dimensión. Sí, pero no estamos de acuerdo con eso de que roben, ¿eh? Pero bueno, entonces, sí, yo creo que sí estamos reconsiderando andar aquí en Cinépolis. Porque, neta, sí, o sea, sí dijeron, no, si no, no te la cambio en Java, sí. Y ya, no, 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 o sea, no necesitamos hacer ni papeleo ni nada por decir. Y firmar un contrato a todos los años. Está muy padre este servicio. Chavos, la hora de comer se llegó. Chavos, la hora de comer. Bueno, ya llegamos aquí otra vez, en realidad hemos andado por toda la mincha ciudad y todo esto y yo pienso que si tuviera mi cama en Liverpool, sería normal, porque hemos estado en Liverpool un montón de tiempo, ¿verdad? Pero es que hoy no. Bueno, y es que saben que también, ayer cuando ya se decidió por la camisa, esa sección donde estaba esa camisa que eligió, no la habíamos visto. Los dos días anteriores que venimos no habíamos visto esa sección, nada más vimos una parte. Entonces, ayer que sí recorrimos toda esa parte, fue cuando la encontramos, se fue así de, ¡ay, por fin! Entonces, por ejemplo, ya ven, vamos a comer al cafecito, y el cafecito, bueno, nos va a poner un mapa aquí, velo. Por ejemplo, ahí en ese mapa, ven toda la distancia que hay de Altacia hasta el cafecito, y luego del cafecito otra vez por acá. Entonces, así como que de aquí hasta el de aquí, de allá hasta acá, es un montón de tiempo. Ya soy un poco fastidiado, ¿verdad? De manejar, sí. Pero... En realidad yo no podría ser chofer nunca jamás en mi vida, yo creo. Ni taxista, ni trailero, ni nada de eso. Ni nada por el estilo. Pero hoy voy a ser el sueño de mi vida. Y nadie se va a dar cuenta porque la Babies trae una bolsa gigante, ¿verdad? No es tan grande, ¿verdad? No es tan gigante, pero para que quepa eso, sí. Ok, voy a poner un... ¡Deddy Queen! Va a ser como un sueño estar viendo una película con un Deddy Queen. No sé cómo le voy a hacer y si me sacan les voy a decir, no, métamela al refri entonces, yo no lo quiero perder. Métamela al refri. Sí, no, entonces vamos a hacer la maniobra, a ver si me sale, si me sale ya les digo como... Vale, pues si yo lo voy a meter. Ah, bueno, entonces tú me esperas afuera, a ver si me sale. Vale. Bueno, sí es comprensible que aquí haya tanto... Hagan todo lo que hay. Hay que taparlo, hay que taparlo para poder ingresarlo. Gracias. ¿Qué traes un qué ahí? A ver, vamos a revisar la bolsa, señorita. No, miren, no traigo nada, nada. ¡Ah, caray! ¿Quién me echó eso? Yo, se lo juro que yo no lo traía. ¿Me lo echaron? No sé, a... 112 por favor. Estamos infelices. Sí, porque a pesar de que todavía que nos confiaron los boletos, nos dieron por una función en 3D, y nosotros pagamos la normal. Esa es la que todavía fue así de, oh, gracias, cine policía. Nosotros veremos a la 2D, y que nos da la 3D, pues paró. Pues bueno, los chavos dicen que sí. Y me tiró el hilo, y dijo, ay, no, vamos, ahí vamos, aquí viene, aquí viene. Vean esto. Vean esto. ¡Oh, jole! Está todo chido. Para variar, no nos acordamos de dónde dejó esta chava el coche. Yo, tú Pero Aquí no fue Es que solo recuerdo que dije Ah, lo bueno que aquí está cerca el guardiacita Ah, entonces fue ahí Bueno, ¿qué te pareció, amor? Ay, ya sabes Ni siquiera les habíamos dicho cuál lo íbamos a ver, ¿verdad? No, pues ya saben La única que hay ahorita Los Avengers En todas las salas y a todas horas Los Vengadores, pero ya saben que este chavo así como que No le llamaba mucho la atención Y yo toda emocionada por verla ¿Sí te gustó mucho? Ay, pues ya me encantan esas películas Pues es que son de mucha ciencia ficción Y muchos efectos especiales Entonces, sí, a esta chava sí le gustan mucho Sí, a mí sí me gustó Ay, no es cierto, amor ¿Dónde nos quedamos? Pues según yo nos quedamos casi hasta el final Sí, no Ya no encontramos el cuello otra vez Entonces este no era el guardia ¿Hay otro? No sé No No, pero No, no, no te quedan los pies Esta chava ya se quiere subir a un BMW Sí, es que A ver, deja hacer la técnica así de Ya, ya lo encontramos A la distancia se escucha un Pip, pip, pip Bueno Ojalá y fuera como el de ver los Avengers Run Como el de este Así que llegara solo Sí, así que no le apreta un botón y ya El Tony Stark Sí No es el auto increíble, amor Bueno Bueno, pues sí, es el final del video Ah, sí, ya lo he olvidado Nos ha gustado mucho Este, a nosotros sí nos gustó mucho el día de hoy Pero, aunque... En realidad los días que descansamos nos gustan mucho Los días que no nos gustan es cuando tenemos que trabajar a uno No, vamos por acá para la luz Ah, ya Este, creemos que les haya gustado mucho No olviden compartir este video, por favor Y si les gustó Siempre, este... Muchas gracias por su like Eh... Pues ya ¿Algo más, baby? No Recuerden que los queremos mucho, 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 mucho Mucho, mucho Agradecemos todos sus comentarios Todas sus muestras de cariño Todo, 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 todo Lo que nos hacen sentir con sus mensajes Sus fotos Sus, todo eso Este... Esperemos que les haya gustado mucho A nosotros Pues como siempre, la verdad Pues estando juntos Nos la pasamos muy padre Y esperemos que a ustedes se la hayan pasado padre Para nosotros Y... Pues... Les tengo una mala noticia ¿No que sí? Sí Se muere Es que no, no, no No, no No, no No, no No, eso no Este... Lo que pasa es que ya ven que les habíamos dicho Hoy es domingo Les habíamos dicho que descansamos hasta el lunes Y el martes regresábamos a trabajar Pero le hablaron a este chavo de su trabajo Que mañana se tiene que presentar Por una situación Entonces mañana sigo a trabajar Yo no Pero él sí No, pero aún así no me gusta Prefiero mejor irme a trabajar De verdad Prefiero irme a trabajar Porque quedarme en la casa solo Ay, cómo me gusta No Ay, no Es que estoy enojada Porque se tiene que ir a trabajar Sí, es que me hablaron Y pues ya No puedo decir que no Bueno Es que mañana tengo que ir a trabajar Y pues ya descansaré otro día Bueno Muchas gracias chavos Y anunimos hasta la que sigue Hasta la que sigue Ocúpela un amor Chau 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 Chau